para los factorizar. Profesor, el factor común que yo estoy viendo ahí es el valor A. ¿Y quién de los A es menor? El A al cuadrado, profesor. Ah, entonces decimos solución. En esta solución, profesor, yo puedo descomponerlo para poder visualizarlo mejor. A cuadrado por A la cuarta, menos tres A cuadrado por A cuadrado, más ocho A cuadrado por A, menos cuatro A cuadrado. ¿Por qué he sacado con el menor? Para factorizar. Si yo saco el A cuadrado de todos los factores, entonces profesor, tenemos el A cuadrado y del primero queda A la cuarta, del segundo queda tres A cuadrado, del siguiente ocho A, y del último cuatro. Hay otro factor común, profesor, ya no hay. Y esto sería su respuesta. Esto es la Academia Clase Personalizada.